¡Suscríbete al canal! 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 Es una satisfacción muy grande poder, en este momento del mundo, poder hacer lo que te gusta y que te vaya bien. Más allá de la retribución económica, que pronto todos sabemos cómo son las cosas, puedes trabajar mucho y no ganar tanto como parece. Pero en el momento en el que estás en el escenario y la gente canta las canciones y la gente se copa, es mucho más satisfactorio que cualquier retribución. Inició un camino que puede ser para toda la vida, tal vez, estar cantando y más allá del programa. Fue algo nuevo para nosotros el primer disco, en este segundo me parece que hay una evolución muy importante, tanto musical como de nosotros, como cantantes, como banda, como grupo. Y bueno, nos estamos consolidando en el exterior, cosa que es muy buena para el país, ¿no? Que una banda argentina le vaya bien en Ecuador, le vaya bien en Israel, le vaya bien en otras partes del mundo. Me parece que es muy bueno para todos. Cuando decías facturándola por las cinco docenas de medialunas, ¿eh? No, malinterpreten lo que quise. Ah, bueno, sí, pude comer dos nada más, porque Camilo me estuvo molestando toda la noche y me cortaron todas las medialunas y yo no pude comer nada, Viviana, esa novedad. Ya te voy a llevar una medialunas. Por eso estoy tan flanco. La realidad es un lotero. Por favor, Felipe, que no digas estas cosas porque mi sobrina, Julieta, después cree que es verdad y me pasan las facturas, valga la redundancia a mí. Chicos, ¿me pueden contar cuántas canciones forman este disco? Sé que hay un cover, puede ser, de Los Abuelos de la Nada también. Sí, no te lo creo. Este, acá tiene, un experto en Los Abuelos. Vamos al ruedo. 12 temas tiene y justo el número 12 es Vamos al ruedo, que es el de Los Abuelos, que la verdad que está buenísimo y nos gustó mucho hacerlo. Los temas compuestos por Rocky Nielsen y de otra parte por Silo Formanji y Nano y Dj Bolón, que tienen unas, ¿cómo se dice? Participaciones espaciales de Dj Bolón. ¿Liviana? Sí. Sí, no sé si te parece que les pida que canten. Ya hemos fracasado un par de veces con este intento, pero bueno. Hoy no, creo que, pero yo antes quiero preguntarle las canciones. Bueno, recién decíamos un cover de Los Abuelos de la Nada. ¿Qué tipo de ritmo, qué tipo de música hay más lentos que canciones movidas? Es un poco de todo. Tenés las baladas, tenés medio rock, rap, bueno, tiempo, que es como medio lento. Es un break, es un break, es un beat. Tenés un poco de todo. Un rock de las 70, es un beat. O uno a disco, hay un poco de todo. Está bueno. Todo, bueno, como dijo él, se nota un crecimiento por parte nuestra porque pudimos aportar más cosas y nos vimos por ahí más sueltos para decidir. Puedo participar un poco más en este disco, como que acotamos un poco más en todo lo que es tema vocal y letra, los coros. En los shows y en los clips nos inspiramos bastante. ¿Qué dice Chris Morena? Porque me imagino una persona que está tan ocupada tal vez de todo, en lo personal a cada uno. ¿Cuál es la bajada de línea o la, no sé, la charla técnica de Chris Morena? Justo ayer tuvimos una comida en la que nos informó un poco el tema de las giras y todo. Está muy contenta con todo lo que pasa, está muy contenta con el esfuerzo que hacemos nosotros por mejorarnos. Porque, bueno, es un trabajo bastante pesado, ¿no? Estábamos con la tele, con el disco, con las giras, que si no nos gustara y si no nos diera alguna satisfacción, por decirlo de manera espiritual y sensorial, no lo haríamos, ¿no? Así que, bueno, lo que apareció ayer es que estaba muy contenta, muy satisfecha con lo que habíamos hecho y que no bajáramos los brazos y que siguiéramos mejorando, ¿no? Hay que irse superando en cada disco y en cada show y en cada programa que se hace. ¿Sabes qué quiero ver de las chicas? Quiero ver si las chicas se pueden parar, porque las veo en todas las revistas de moda, que son la cara de una ropa muy importante. Quiero que les muestren el looket que tienen para el día de hoy, o es para el ensayo, no sé, pero... Yo vengo del canal y ahora voy. A ver, pero igual quiero que te muestren. Siempre es colar. En mi casa así durmía y duermo así, y así, y voy a bailar así. ¿Qué tiempo es la calle? ¿Te preguntan a qué colegio vas? No, no es algo así, pero bueno, hace bastante que ya sigo igual. Así que yo no muestro nada, como es el look. Está bien, a ver a los pilatos. Igual está bien su look de entrecasa. La gente quiere ver otra cosa de los pilatos y el videógrafo lo arruinó. Ahí está, ahí está. Una vueltita, por favor, ahí está. ¡Ah, bueno! Se le dio el retorno. Perdón, acá las mujeres no somos menos. ¿Pueden pararse, por favor, tanto Felipe como Benjamín para mostrar también un poco? Depilan los chicos. Depilan los dominales también, ¿eh? ¡Ah, bueno! ¡Qué sexy! Tenemos al amigo Nieto ahí también, Viviana, si lo querés ver, por favor. A ver. Nieto, venga, por favor. Estamos al aire, Viviana está pidiendo. No, porque recién hablaron de vos. Vení, vení. Ahí viene, ahí viene el nieto. Vení, 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 dale, dale, dale. Estamos al aire, no podemos... No, no. Nieto, además de ser uno de nuestros managers, nieto es nuestro personal trainer. Ah. Nieto es como el abuelo de Tornado. Quisiera conocerlo, no les creo nada. No nos mientan descaradamente. Chicos. ¿Vos lo querés? Vos lo tenés. Ahí está, no. No, para que lo tenés lo tenés, me lo robaron. ¿Qué? ¿Qué viste? No, no, le están pidiendo un cáter y, este, Viviana... Bueno, no sé si... Bueno, hoy no porque ya no, o sea, tenemos que juntar un dinero porque acá vieron que el presupuesto está... Estamos mal, pero voy a amasar en mi propia casa la masa y voy a hacerles empanadas caseras. ¿De qué quieren? ¿Carnes, jamón y queso, humita? Jamón y queso. A ver, pidan. No, de todo. ¿De todo? De todo, sí. Bueno, se los prometo. No, sino poco. Yo, mira, yo el domingo cumplo años, así que el viernes, cuando vamos a grabar, por favor... Una torta de frutita con crema. Una torta de empanadas para todos. ¿Una idea la torta de chapulí? ¿Va a haber una reunión, algo para tu cumpleaños? No, no sé. Estoy organizando, no sé. Luisana, me comprometo el jueves a la noche de hacerte una torta de cumpleaños. Y el viernes, juro que Paul y Camilo te la llevan. ¿Probarías eso? ¿Te vas a llegar a comerla? Podría ser el lunes, si no. No. Sí, que sea el frutita con crema. O el viernes, no sé. Bueno, bueno, yo te la voy a cocinar, lo juro. Nadie la va a comer, pero yo la voy a hacer igual. De tus propias manos, Viviana. Chicos, mientras estamos hablando con ustedes, estamos ya escuchando las nuevas canciones del disco. Están muy buenas. ¿Cuál es la favorita de ustedes? ¿Cuál es la favorita? Si quería que se quedara de Dios, esta buena, vamos al ruedo también. Bueno, no es de los abuelos, pero cantar. Que es también es muy bueno, a mí me gusta mucho. Tiempo también es bueno. Y tiempo, para mí tiempo. ¿Con cuál se identifica mejor? Podrían cantar ahora, aunque no tengan los instrumentos. Si te quedan un ratito, ahora vamos a... Ay, sí, sí, quiero con la banda Sí, totalmente Yo tengo una presentación, van a estar Sí, sí, entonces volvemos en un rato con Camilo Con los chicos de R-Way y ya con la banda y todo Hacemos un unplugged, ahí está Volvemos en un rato, chicos, muchas gracias por la buena onda Y yo juro que lo juro